Muchas veces aquí en Tocata traemos gente que prácticamente no conoce casi nadie. Es una especie de reto, un riesgo que corremos y que a veces acertamos. Y este es el caso de Sisi Catch. Ella fue la primera vez que venía a España cuando actuaba aquí en Tocata y no la conocía pues nadie, ni a ella ni a los Model Talking que eran sus productores. Pues bien, ella ha tenido un gran éxito en todas partes y por eso la tenemos aquí para cerrar Tocata, porque la chica se lo merece. Un aplauso muy fuerte para ella. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!